Buenos días, mi nombre es Dilia Marisol Montes Navas, soy Tecnóloga en Comunicación Gráfica, egresada en el año 2014 en Uniminutos y Paquirá. Soy egresada destacada en la categoría de Desarrollo Empresarial, tengo un emprendimiento llamado Ciani Magenta desde el año 2014 y llevo en el mercado 7 años. Y les vengo a contar mi experiencia. Gracias a Uniminuto adquirí conocimientos y herramientas en las diferentes técnicas de estampado y sublimación para crear mi emprendimiento Ciani Magenta. Me di cuenta que en el municipio de Cogua en el año 2014 no había ningún emprendimiento de publicidad, entonces decidí crear este espacio donde las personas pueden venir aquí a personalizar pocillos, hacer señalizaciones, hacer pendones, vallas, tarjetas de presentación, todas las diferentes servicios que yo les ofrezco en el municipio sin que se tengan que desplazar a los municipios aledaños o a la ciudad para adquirir estos productos. Y el resultado es ser hoy día una empresaria independiente local con un posicionamiento durante siete años en el mercado local. Y como egresada de Uniminuto quiero invitar a toda la comunidad que no se rinda, que sigan sus sueños de emprender, que es algo muy bonito de uno tener su propio negocio. Y si quieren saber más sobre mi emprendimiento de Ciani Magenta, los invito a que me escriban en mi WhatsApp, el número es 314-365-0481 o que visiten mis instalaciones en Cogua, Cundinamarca.